Muy buenas Buenas tardes amigos televidentes y bienvenidos a su programa Agenda Universitaria Aquí ustedes se podrán enterar de todas las actividades que se realizan dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como siempre estudiantes de la UCSG Que bueno, pues poco a poco ellos se van superando En esta ocasión me encuentro junto a Juan Carlos Ocampo Alvarado Tiene 20 años de edad y estudia en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación La carrera de Psicología Clínica Está en la actualidad en el cuarto semestre Bienvenido Muchas gracias por tenerme, ¿cómo estás? Juan Carlos, ahora sí coméntame un poquito ¿Cuáles son los proyectos que has tenido? Sabemos que igual has ganado cuatro proyectos Coméntame un poquito de cada uno de ellos Un poco en orden, al entrar en la facultad lo primero que me encontré fue un grupo investigativo Ellos estaban trabajando con tecnologías y discapacidad visual Estaban elaborando una metodología por la cual podían mejorar los procesos de enseñanza de los discapacitados visuales Con ese grupo me integré y ganamos el Tecnocator 2015 Perfecto, esto aquí es decir, ¿en qué ciclo estabas cuando ganaste el Tecnocator 2015? Este fue segundo ciclo Segundo ciclo y ya bueno, pues pudiste participar en un evento tan grande como lo hace la Universidad Católica Y eso es algo muy positivo Ahora sí, bueno, síguenos contando un poco más acerca de este evento Y obviamente, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste el momento de ganar Tecnocator 2015? Sumamente feliz, sumamente contento Porque sabes que en ese momento siento que encontré una suerte de vocación Por la investigación, por tratar un poco de dar algo de lo que en alguna vez me dieron A mí me ayudaron muchísimo y pues eso es lo que trato de hacer mediante la investigación Mi segundo proyecto ya lo lideré, lo empecé con compañeros de mi misma facultad Que son Joyce y Alba, gente sumamente chévere, muy trabajadora Lo que hicimos fue tratar, estábamos tratando de investigar cómo podíamos usar las tecnologías Para ayudar a brindar orientación vocacional Especialmente a personas que no tienen la capacidad económica para adquirir el servicio Y eso aquí estamos hablando del Tecnocator 2016, ¿verdad? Sí, precisamente Bueno, tengo en sí una duda porque es algo muy importante Qué bueno que un alumno de nuestra universidad y que esté en cuarto semestre recién en la carrera de psicología clínica Se preocupe en sí ya por la sociedad en general Pero en sí tu punto, tu estrategia es preocuparte por todas aquellas personas que tienen capacidades especiales ¿Por qué a lo mejor este ámbito y no otro? Mira, la educación a mí siempre me llamó mucho la atención Porque siento que gracias a la educación una persona se puede superar Se dignifica a sí misma Ese es el punto de la educación y a mí siempre me ha quedado ese bichito de la educación tiene que ser algo justo Algo que lleve a todos nosotros a que pues podamos superarnos cada uno Ese es mi idea Y a partir de las nuevas tecnologías, siendo un nativo digital, siendo hijo de un ingeniero eléctrico Pues creo que por ahí va un poco el asunto, sí Buenísima, buena combinación, buena combinación obviamente Completamente Objetos de aprendizaje, ¿cómo fue tu participación en este concurso de acá? Pues te cuento, la red serie es una red nacional que trata de promover un poco lo que es ¿Lo que es? Lo que es la educación y la investigación Lo que pueden ver es mi proyecto Lo que traté de hacer es un objeto de aprendizaje que es nada más que un recurso digital Por el cual tú puedes aprender un cierto tema, tratar de democratizar un poco el conocimiento El tema de mi objeto de aprendizaje es estadística Lo nombré estadística 101 Trata de abordar las bases fundamentales de lo que es estadística descriptiva Que es un pilar fundamental de la educación Perfecto, bueno, incluso en pantalla estamos viendo más o menos cómo es tu proyecto Y qué bueno que en sí, como lo sigo repitiendo, ¿no? Alguien de cuarto ciclo esté ya en estas plataformas digitales Y esté aplicando la tecnología a su favor, ¿no? Con su carrera y junto también a la sociedad Y bueno, aquí tengo en la actualidad, me han pasado una ficha técnica De, bueno, pues de tu biografía, se podría decir estudiantil, académica Y es que tú te encuentras en la actualidad probando nuevos recursos, nuevos recursos digitales Como simuladores de examen, por ejemplo Y también todo esto aquí lo aplicas en los estudiantes de la Facultad de Filosofía Sí, justamente, soy ayudante de algunas materias Y los profesores me han dejado, como quien dice, experimentar un poco con los chicos Así que estoy probando simuladores y nuevos recursos digitales con ellos Nos está dando excelentes resultados A los chicos los motiva muchísimo Utilizar estos entornos digitales que de una u otra manera te ayudan a aprender De una forma más dinámica, más interactiva Perfecto, y en sí, ¿cuáles son tus planes a futuro? Porque en sí, en la actualidad has hecho bastante Has participado en tres concursos Dos de ellos fueron años consecutivos Tecnocató el 2015, luego la 2016 De los cuales, bueno, pues fuiste ganador también Y ahora estás también, bueno, pues probando nuevos recursos digitales ¿Cuáles son tus planes a futuro? Me quiero mantener en eso Me motiva muchísimo encontrar cuál es la integración entre mi carrera Psicología clínica y los nuevos medios digitales Actualmente estamos, con mi grupo de investigación En conversaciones con el Laboratorio de Psicología de la Universidad Católica Para estimar un poco cuál es la posibilidad de tecnologizar el servicio que hay en el laboratorio De esa manera podríamos obtener datos estadísticos acerca de los chicos Por ejemplo, los chicos de la Facultad de Filosofía Tenemos un muy alto rendimiento en pensamiento abstracto Por supuesto Entonces eso sería, bueno, pues tus planes a futuro Lo que incluso te encuentras ya realizando con tu grupo de trabajo, ¿no? Sí, precisamente Por supuesto Y algo también muy importante que nos gustaría saber Es que a todas las personas que nos hagas una invitación Quizás a lo mejor a probar tus proyectos O a inscribirnos en estos concursos que se hacen dentro de la Universidad Católica Dentro de la Universidad Católica Lo que sobran son oportunidades Y justamente investigar en este aspecto me parece fenomenal Yo los invito a todos a que si tienen una idea Si tienen un cómo hacerlo, adelante Se motiven, se animen y pues participen Perfecto Entonces ahí fue que tuvimos a Juan Carlos Ocampo Alvarado De 20 años de edad y ha sido ganador de 3 concursos Y sigue por supuesto con muchos planes adelante a futuro Muchísimas gracias Juan Carlos por poder estar aquí en nuestro programa Agenda Universitaria Esperemos que en un futuro también tengas que estoy segura Que vas a tener más premios ganados Pues estaremos aquí conversando una vez más Te agradezco muchísimo, muchas gracias por la entrevista Bueno amigos televidentes y con esto aquí nos vamos a ir a un pequeño corte comercial No se despegue de nuestra programación Regresamos con mucha más información Solo aquí en Agenda Universitaria ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!